5 y 23 minutos de la tarde, seguimos aquí en directo, es Black Friday, la jornada en la que muchos comercios se suman a la moda americana de rebajar sus artículos. Por ello, conectamos ahora con el Centro Comercial Camaretas. Allí se encuentra Fernando Horta y cuéntanos cuál es el ambiente que se respira. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues poquito a poco va llegando gente, va llegando clientes a este Centro Comercial Camaretas, que por cierto ya podemos ver está muy ambientado en la Navidad, que está a la vuelta de la esquina. Este Black Friday podemos decir que es la antesala de ese gran periodo también muy comercial que es el navideño, pero de momento vamos a hablar del Black Friday porque, atención, este fin de semana y el domingo en concreto va a abrir sus puertas también este Centro Comercial Camaretas y se van a repartir, Félix Sanz, gerente del Centro Comercial, buenas tardes, se van a repartir 5.000 euros entre los clientes que vengan a comprar este domingo por aquí, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, celebramos, como bien sabéis, nuestro 18º aniversario y tenemos distintas actividades. Hoy viernes pues tenemos una chocolatada, encendido un poco navideño, sábado por la tarde, perdón, es una actuación familiar de magia y el domingo exactamente para las 1.000 primeras compras regalaremos a cada una de las compras 5 euros de regalo directo para que puedan gastar en cualquiera de las tiendas a partir del lunes. Bueno, o sea que no tenemos excusa este fin de semana para venir aquí a, bueno, a beneficiarnos de esas actividades y también de los descuentos porque yo ya me he pasado por alguna de las tiendas y he visto hasta el 50% de descuento en algunos artículos. Pues la verdad es que no tenemos excusa. Hay establecimientos que van, bueno, los descuentos entre el 20% y el 50% y que mejor que arrancar esta semana pre-navideña con compras y con descuentos y ofertas. Bueno, como decías, Félix, cumplís 18 años, se hace mayor aquí ya, mayor de edad en el Centro Comercial Camaretas y, bueno, muchas actividades, ¿no? Y motivo también de alegría, de hacer balance, ¿no? De cómo se encuentra la mesura del Centro Comercial. Bueno, el Centro Comercial se encuentra, como solemos decir, mejor que nunca, pues porque tenemos, acabamos de abrir recientemente la bolera, acabamos de abrir un nuevo restaurante y, bueno, y seguimos trabajando para incorporar nuevas marcas. Por cierto, estamos escuchando, no sé si se escucha de fondo, el sonido de gaitas y de este tipo de instrumentos, porque se estrena este fin de semana, como ya contábamos ayer en La Claqueta, la película de Napoleón de Rizzi Scott y, bueno, en camaretas también vemos, escuchamos, que se celebra de una manera especial, ¿no? Sí, la verdad es que van a venir caracterizados, la Asociación Aureadoria de Soria, y vienen al estreno de Napoleón caracterizados y ambientándolo con sus gaitas y demás, que creo que, bueno, queda muy, muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos verlos enseguida conforme se acerque, pero decíamos, el Centro Comercial está en un buen momento, Javier, ha habido recientemente varias aperturas y hay previstas nuevas, ¿no?, en 2024. Sí, bueno, seguimos en negociaciones con una marca importante de moda y también tenemos en vista la atracción de una perfumería, con lo cual, a ver si podemos cerrarlo cuanto antes y que abran lo más pronto posible. Decíamos, ¿no?, que se acababa, ahí lo vemos, bueno, no sé si son ellos. Son ellos, son ellos, exactamente, sí, mirad, qué espectacular. Y lados franceses, ¿no? Sí, exactamente, van caracterizados, son lados franceses y acuden al estreno de Napoleón. Bueno, como vemos, un no parar aquí en el Centro Comercial Camaretas y lo más importante, que este fin de semana abre sus puertas con muchos y grandes descuentos y atención que, como decía Javier Sanz, las personas que hagan sus compras, las mil primeras que hagan sus compras aquí este domingo, que abre sus puertas, el Centro Comercial se van a llevar, pues ese vale 5 euros para gastar la próxima semana. No sé si va a haber autobús, por cierto. Sí, es autobús gratuito el domingo, con lo cual invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar del aniversario con nosotros. Javier, gerente del Centro Comercial Camaretas, felicidades por ese 18 cumpleaños. Gracias y estáis invitados. Vamos a seguir cumpliendo años así de bien, Pablo. Nosotros nos quedamos aquí, que me voy a aprovechar ya de paso para ver alguna cosilla en las tiendas, que ya he echado un ojo antes, para aprovechar este Black Friday y, como decimos, el domingo abre sus puertas, este Centro Comercial Camaretas, con motivo del Black Friday. Eso te iba a decir, Fernando, puedes ya esperar, incluso acampar, para optar a esos 5.000 euros que se ponen en juego. Muchísimas gracias, compañero. Te dejo por ahí mirando prendas. Si ves alguna ganga, me la pasas y luego ya te hago un big boom.